En el municipio de Jalcomulco, Veracruz, el turismo de aventura es una forma de conectarse con la naturaleza y con las personas con las que se viaja. Es ideal para alejarse de la tecnología y de las actividades cotidianas, ya que se puede practicar el rafting, la tirolesa y el llamado cañonismo. Lo único que hay que hacer es disponerse y superar un poquito también la barrera, de estar muy alto y me puedo caer y tal, pero realmente es algo muy divertido y también, ¿por qué no?, para las personas que de repente, si no, no, yo eso no lo puedo hacer, pues superar nuestros propios miedos, superar nuestras propias barreras. También tenemos la parte de los masajes, relajantes, para que disfruten el lugar, el sonido del río, que somos privilegiados con estar aquí a un costado del río y pueden disfrutar también esa relajación y disfrutar del torno también. Durante el trayecto se puede apreciar la naturaleza que hay, ver a la garza tigre mexicana, el pasar por las montañas, asimismo observar plantaciones de mango y cómo los habitantes recolectan los camarones con sus trampas. Con información e imágenes de Javier González, enviado Notimex.